Misión wraps de atún crujiente. Ingredientes. Misión wraps original, la auténtica esencia del wrap en su formato más clásico. Esponjoso y muy suave. Una taza de lechuga picada, mostaza, atún claro natural, mayonesa, pimientos, rabanitos y apio. En un bol mezclaremos los ingredientes picados con la mayonesa y una cucharada de mostaza para realzar el sabor. Mezclamos muy bien. Sobre un Misión wraps original colocamos un poco de lechuga picada, añadimos la mezcla y la repartimos bien. Por último añadimos un poco más de mezcla de lechuga. Enrollamos nuestro Misión wraps, cortamos los bordes y después a la mitad. Ya puedes disfrutar de este delicioso plato Misión este verano, fresco, sencillo y delicioso. Si te gustó no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página. Nos vemos la próxima semana con una nueva receta.